... Afanoso, el año pasado con el parrandero salió en segundo en la serie Gallo con 30 puntos Así es Sebastián Caro y Roberto Pavés al tiro y Afanoso Roberto Pavés quien va a la mano adelante y ahí están los cuatro Mira que muy buena llegada Comorra Mira Cuatro puntos buenos Gracias Sebastián Caro, vamos a ver lo que hace Roberto Pavés a la mano de atrás Cuatro más Cuatro más, vamos a la repetición Cuatro puntos buenos Con 28 puntos el Afanoso, el Parrandero, el Afanoso ya viene varias temporadas corriendo Tres puntos buenos Carrera de 12 Iván Puntero, ¿no? Vean Sale con el punto bueno Veamos cómo venía la zona de postura Porque el remate sí existió Tres puntos buenos Tres puntos buenos En esa primera llegada Bien, trabajada la atajada de la mano de atrás Bueno, así es, tres puntos buenos Bueno, así es, tres puntos buenos Mira, mira Cuatro puntos buenos Así es, muy buena llegada Lo esperó Ahí vemos la repetición Linda carrera de 11 Un punto bueno Salen con el punto bueno Salen con el punto bueno Y es José López Tauruaga quien va a la mano De adelante en el romance Le arrea a su hijo Francisco Entra bien en la postura Y ahí están los cuatro de José López Mira Porque es grande esa llegada Cuatro puntos buenos Así es, cuatro puntos buenos Veamos qué es lo que hace Francisco Tauruaga la mano de atrás Entra bien Feña Y vamos ya, sí, mira Cuatro más Cuatro más Qué lindo lo que está haciendo padre e hijo Entonces José López con su hijo Francisco Cuatro puntos buenos Y podemos tener la primera carrera